Sí, fue increíble, increíble que no hayan entrado todas las ocasiones de gol que tuvimos y las que entraron que no las cobró también. Nada, fue un partido que todavía no tengo palabras porque nunca había algo igual. Tuvimos fácil, 20 situaciones de gol y no entraron y bueno, nada, el fútbol es así. Ya estuvieron una y la clavó en el ángulo, pero sinceramente yo confiaba que lo íbamos a empatar. Sí, nos tienen mucho respeto las rivales, eso está bueno, bien hablar. De hecho cuando terminó el partido una me dijo éxitos en lo que queda el torneo como si fuera como unas candidatas a ganar. Así que sí, eso está bueno, se siente, pero bueno, también es como una responsabilidad que tenemos creo como equipo que está a la altura. Creo que lo estamos y cada partido lo vamos a demostrar nomás. Creo que tenemos que tenernos más confianza arriba para definir. Creo que cuando entre una pelota no van a parar de entrar. Como bueno, como fue contra Puerto Nuevo, entró una y entraron tres al hilo y nada, es así. Es seguir yendo para adelante siempre y con confianza de que se van a dar los resultados. Están dando hasta ahora.